Si eres del signo de Capricornio, me dicen aquí las cartas que tú vas a estar pensativo, pero tienes unas ideas maravillosas. Ese silencio a los demás les puede costar mucho entenderlo, pero no te preocupes, toma tu tiempo, tu espacio y estos próximos días mantente en calma y en paz. Por fin agarraste un tiempo para dejar de trabajar y para tener un poco de conciencia. Si eres del signo de Capricornio, justamente y en este momento lo que me gusta es que vas a estar como ordenando para que la próxima semana tú estés bien activo con las soluciones, estés bien activo con los movimientos, estés bien activo con los problemas que ya no van a estar. Si hay cosas que se dañan en tu casa, bueno, ya sabes que las ideas están perfectas y las personas que te van a ayudar también.